Nosotros estamos satisfechos y contentos que la gente se movilice, que la gente participe. Ayer vivimos una diada nacional de Cataluña de reivindicación, donde muchísima gente participó en distintos actos en todo el país, también en la manifestación de la tarde en Barcelona, y en este sentido, obviamente, estamos satisfechos y celebramos la participación, porque sabemos que la movilización es parte fundamental, es uno de los pilares fundamentales que necesitamos para poder avanzar en el camino hacia la República Catalana. Lo que también apelamos, lo que también decimos y añadimos, es que, como sabemos que somos muchísimos más, queremos volver a ser tantos como hemos sido en los últimos años, queremos volver a protagonizar y a evidenciar estas grandes manifestaciones de más de un millón y medio de gente. Y esto pasa, estas manifestaciones, movilizaciones, que son las ganadoras, pasan por defender la transversalidad, la pluralidad, la diversidad del movimiento, del movimiento independentista, y por lo tanto apelamos a volver a apostar por estos valores, el de la transversalidad, la pluralidad y la diversidad, en todos aquellos actos, en todas aquellas movilizaciones y manifestaciones que vengan a partir de ahora.